En los últimos años se ha conocido y escuchado mucho sobre la palabra salud mental, la cual es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés o difíciles. Estas situaciones negativas han llevado en miles de casos al suicidio, pero ¿cómo podemos prevenirlo? Es importante que hay unas maneras de prevenir cualquier tipo de conducta suicida. Una de ellas es una actitud de escucha, no juzgar, no estigmatizar. Si una persona llega a nosotros y nos dice que tiene algún pensamiento suicida, lo menos que necesitamos en ese momento es que nos juzguen o que nos critiquen, sino simplemente acompañar y buscar la ayuda de un experto o una persona de la salud o acudir a los servicios de urgencias. Hay unas líneas de atención en el municipio que se las vamos a compartir para que queden ustedes con este dato y puedan comunicarse. Es una línea que es el 315-490-4923. En el momento tenemos un horario de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. También a nivel departamental está la línea 106, que son medios a los que podemos acudir y que siempre nos van a contribuir al cuidado de nuestra salud mental. Lo importante es siempre buscar una ayuda pronta para evitar consecuencias lamentables.